¿Y qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Vasco Catalana Y vamos a continuar, estamos hoy en el episodio así de la Eurocopa Hoy no vamos a estar con la Real Sociedad, no vamos a estar en la Liga, pero bueno, vamos a tener esta Eurocopa Con la selección de la República de Irlanda ¿Objetivo? Ninguno, ¿eh? Objetivo es ver la fase de grupos y ya está Porque es que no vamos a pasar de la fase de grupos, tío, vamos a ser realistas Tenemos el equipo que tenemos, tenemos el grupo que tenemos, que ahora hablaremos de él Y no creo que podamos pasar de fase de grupos ¿Lo intentaremos? Por supuesto, por supuesto que lo intentaremos, pero pinta realmente difícil Aunque nos eliminen en la fase de grupos, veremos toda la Eurocopa y veremos quién gana esta competición Vamos a empezar por ver nuestro equipo, nuestra selección Vemos ahí el 11, el mejor 11 que podemos tener, no tenemos ni un solo jugador que llegue a 80 de media Ya eso dice mucho, ¿no? Tenemos a Randolph en portería, Matt Doher tiene el carril derecho, Duffy gana en el centro Stevens, por izquierda, pasó un camión McCarthy, Uriheim y Brown, 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 no sé, en el medio Y arriba Hendrick, Robinson y Brady Este es el 11, estos son los mejores jugadores que tenemos con esta formación Y después tenemos estos, que son los suplentes Con McDermott, Coleman, Clark, Long, Cunningham Arthur, Cullen, Hulahan Y arriba Birne, Long y McGeevy Esto es lo que tenemos, Ceylon, ¿no? Este es Ceylon, diría que sí Bueno, esto es lo que tenemos con la República de Irlanda Esto no da para nada, esto no da para nada Realmente cogimos a la República de Irlanda por el hecho de que estábamos en esa liga Pero poco, poquísimo vamos a poder hacer con esta selección Aún así vamos a echar un ojo a los grupos Como siempre hacemos un poco aquí las predicciones Y bueno, pues a ver qué tal Claro, ¿pasan las dos primeras y las dos mejores terceras? Si pasan las dos mejores terceras Igual tenemos una minimísima posibilidad de pasar Igual No lo sé, pero ojo al grupo A Con Bélgica, España, Italia y Grecia Creo que va a pasar Bélgica Y creo que va a pasar España por delante de Italia Yo diría que sí, van a pasar Bélgica y España Creo que pasan las dos mejores terceras Yo diría que pasan las dos mejores terceras Pero no lo puedo garantizar al 100% Después tenemos en el grupo B a Portugal, Holanda, Suiza y Suecia Aquí Portugal y Holanda deberían pasar de grupo Y tenemos el grupo C con Alemania, Noruega, Polonia y Escocia Un grupo más flojo Un grupo en el que debe pasar Alemania Y después pues está la Noruega de Odegaard Haaland Y la Polonia de Lavandowski Ojo, ojo, ahí va a haber competencia entre Noruega y Polonia Pues voy a apostar, voy a apostar por la Noruega de Odegaard Me he salido sin quererlo, sé Voy a apostar por la Noruega de Odegaard, eh Creo que sí, creo que se podría colar en la siguiente ronda Y Polonia le podría quedar fuera Después tenemos el grupo D, que es el último, es el nuestro República, Irlanda, Francia, Dinamarca y Hungría A ver Va a pasar Francia, eso es evidente Y va a pasar Dinamarca, es evidente Dinamarca tiene mejores jugadores que nosotros Solo con Eriksen, es que ya solo con Eriksen nos destroza Bueno, no perdamos la ilusión No perdamos la ilusión, no sé Vamos a ir a primer partidos contra Dinamarca precisamente Es nuestra rival en este grupo Francia no está a nuestro nivel Está mucho, muy por encima Está muy por encima Francia Y después la otra creo que es Hungría Tampoco tengo tan claro que vayamos a ganar a Hungría O sea, deberíamos, deberíamos Pero tampoco voy a decir 100% Oye, vamos a ganar a Hungría Pues no Pues no, pues yo no garantizo 100% que vayamos a ganar a Hungría Bueno, aquí seguimos con los entrenamientos de nuestros jugadores Evidentemente esto hay que aprovecharlo Esta semana ya después de acabar la competición Las tenemos que ir aprovechando Para que todos nuestros jugadores vayan subiendo de media Vayan llegando a 80 Y vayan siendo mejores Mou ha sido cedido, vale Pues Thor Mou ha sido cedido Y todos contentos Vale, partido contra Contra Dinamarca La selección danesa La selección de Christian Eriksen La selección Que nos puede dejar fuera De la fase eliminatoria No sé si somos locales Visitantes Somos locales Tampoco va a cambiar mucho Que sean locales o visitantes Bueno, Irlanda-Dinamarca Vamos a ver el partido Y sorprendentemente Muy sorprendentemente Empezamos 1-1 Contra la selección Eso no va a cambiar nada Porque vamos a pelear contra Francia Randall fuera 3 meses Randall me suena que es el portero Sí, me suena bien Es el portero Pues... ¿Por qué? Que te diga Pues ha caído el portero 3 meses Pues... Pues mal Evidentemente mal Joder Pero qué resistencia tenéis Cracks Pues mala Tienen mala resistencia 69 65 de resistencia 55 de resistencia Madre mía 64 El portero Ahora lo cambiará el juego solo ¿Vale? No voy a perder el tiempo cambiándolo Porque es un cambio de portero Es que no hay más portero O sea que... No es un jugador de campo Que yo tenga que elegir Es un portero Y ya está, tío Pues segunda jornada El equipo está bastante cansado Esto es así Es una realidad Lo que vamos a ver Es... Imprescindible Ganar a Hungría Y... Vamos a por ello Hungría y Irlanda Después el empate contra Dinamarca Yo ya no sé qué pensar Pues hay que pensar Que somos una mierda Y que lo de antes ha sido suerte Bueno, suerte Es que suerte ¿A qué punto? Que podríamos haber ganado dos partidos Si llegan del penalti Bueno, empate contra Hungría 2 a 2 Nos podemos ir olvidando De quedarnos En esta Eurocopa Francia ha ganado a Dinamarca Y yo ahora voy a perder Contra Francia Y si pasa eso Que va a pasar Pues nosotros quedaríamos Como terceros de grupo ¿Hay alguna posibilidad De clasificarnos Siendo terceros de grupo? No lo sé No lo sé, tío Porque yo ya me pierdo Me pierdo con estas cosas Yo diría que los dos mejores terceros Se clasifican Teniendo en cuenta ese detalle Tenemos en el grupo A Italia Que lleva un punto Pero que se enfrenta a Grecia Por tanto va a sumar 4 Sí o sí Tenemos a Suiza Que se enfrenta a Suecia Ahí no tengo tan claro Que Suiza vaya a ganar Pero Suiza todavía Podría sumar 4 puntos Tenemos a Escocia Que ya suma 3 Que se enfrenta a Polonia Y que podría perder Contra Polonia Y quedarse en 3 ¿Vale? Se podría quedar en 3 Escocia perfectamente Aunque también podría sumar 6 Pero si suma 6 a Escocia No puede sumar 6 a Polonia Polonia se quedaría en 3 Es decir Aquí lo máximo que puede sumar El tercer clasificado Son 4 puntos En caso de que Polonia Y Escocia Empaten entre ellas Y por último Queda nuestro grupo Que claro Yo llevo 2 puntos Y no voy a sumar más de 2 puntos Es prácticamente imposible Que nos clasificamos como terceros O gana Francia O nos olvidamos Y ganar a Francia Olvídate Así que Vamos a olvidarnos Retirada del jugador De la selección No, no Si se nos retira un jugador En medio de la Eurocopa Se nos va a retirar un jugador Esto tío Debería arreglarlo De alguna forma tío Sé que es raro Sé que es complicado quizá Pero De alguna forma Tendrían que hacer Que el jugador Se retirase Después de Después de terminar La Eurocopa Por cierto No sé si estáis viendo Los goleadores Pero ahora mismo El pichichi de la Eurocopa Junto con Yago Félix Es Porto Ahora mismo El pichichi Es Porto Esto es increíble tío Es increíble tío Porto Porto como pichichi De la Eurocopa Con la selección española Si está en la selección Es porque ha rendido bien Con nosotros Cristian Porto es Porto Esto Bueno Pues esto Bueno Cuando quiera Me voy a tomar un trago Voy a cortar Voy a cortar Voy a cortar porque esto no carga Jalobolu Bueno Aquí estamos Hay algo que ver aquí Aparte de mensajes De jugador recuperado Creo que no hay Nada más que ver Ah mira Sí Hemos vendido a este Diría que sí Esta ventana La hemos visto antes Yo creo que esta ventana No la ha llegado a él antes Que puede ser que haya llegado Al mensaje Pero yo no lo había visto Vale Censión de jugador Llegada a su fin Vale Vamos a ver que se ha ido Y Hulahan Que se retira Vale Pues Pues vale Pues a ver que quieres que haga yo Con este jugador Que se ha retirado Vale Tenemos que avanzar de temporada No van a echar de la Real Sociedad Así que Volvemos cuando empiece la segunda Llegó el momento Estamos en la segunda temporada Y tenemos a la selección de Francia Adelante Podríamos ver el resto de grupos Porque yo creo que ya se han jugado El resto de partidos Solo faltan los de nuestro grupo Bueno Podemos verlo si esto carga Porque ya sabéis que aquí Los tiempos de carga De vez en cuando Pues se alargan mucho Vale Efectivamente podemos ver ya El resto de grupos Italia ha sumado 4 Suiza ha sumado 4 Escocia ha sumado 3 Es decir Necesitamos como mínimo 4 puntos Y a partir de ahí Diferencia de goles Habría que mirarla Suiza la tienen 0 Italia la tienen 1 Pues eso Habría que mirar Habría que conseguir 4 puntos Mínimo Que no puedo conseguir 4 puntos Puedo conseguir o 3 O 5 Así que O ganamos a Francia O estamos fuera A no ser Ojo A no ser Que No, no, no No hay ninguna posibilidad No, no, no Bueno A ver A no ser que empatemos Contra Francia Pero es que no vamos a empatar Contra Francia No Iba a proponer la posibilidad De empatar nosotros Contra Francia Que el otro partido También acaba de ser empate Y entonces me clasificaría yo Pero es que eso no va a pasar Eso no va a pasar Porque vamos a perder Bueno, aunque hay que decir Que Hungría ha conseguido Empatar a Francia ¿Por qué no nosotros? Nah, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no vamos a conseguir Empatar a Francia Ni de coña Irlanda a Francia Último Partido de esta fase de grupos Toma Venga Venga Hasta luego Buenas tardes Vale, pues Dinamarca que ha ganado a Hungría Era evidente que Dinamarca iba a ganar a Hungría Y realmente lo que nos ha fallado Es empatar a dos contra Hungría Si hubiésemos ganado ese partido de Hungría O si hubiésemos marcado en el 87 Ese gol a Dinamarca Pues ahora Estaríamos en la siguiente ronda Estamos fuera No tenemos posibilidad de clasificarnos como terceros Y De hecho es que Es posible que haya quedado último del grupo Porque Hungría tenga mejor diferencia de goles Porque me ha metido Francia cuatro goles Bueno, aquí está actualizando datos Actualiza lo que necesites Pero vamos Lo único que hay que actualizar aquí Es que estamos fuera Que estamos fuerísimas Vaya Sí, y de hecho hemos acabado últimos Por lo que decía Por la diferencia de goles Bueno, pues es lo que hemos podido hacer Con la República de Irlanda No lo hemos tenido tan lejos Creo que lo hemos hecho mejor De lo que De lo que yo pensaba que lo podíamos hacer Creo que lo hemos hecho mejor Porque Hemos empatado a Dinamarca Hemos podido ganar a Dinamarca Con un penalti en el 87 Y después contra Hungría Así que es verdad que el partido Bueno, pues dos a dos Creo que se podría haber conseguido Algo más Vale Eso es lo que nos deja La fase de grupos Ahora bien ¿Cuándo acaba esto? No sé cuándo acaba esto Esto tenemos que ir avanzando un poco a poco Ir viendo un poco los resultados Y Y poco más Es que no nos queda No nos queda otra A ver si carga Gracias Cuartos de final Vale, tenemos ya los cuartos de final Y ¿Han pasado los terceros o no? No, no han pasado los terceros Han pasado solo los primeros y segundos Vale, pues entonces No No había nada que hacer No, no, no había nada que hacer entonces Vale, pues tenemos ahí los enfrentamientos Tenemos un Bélgica Hablan de Alemania Dinamarca, Portugal, España Francia, Polonia Vamos a apostar por Bélgica, Alemania Portugal, Francia Apuesto por Portugal Delante de España Porque Portugal Ojo Portugal tiene Tiene cosas Bien, pues esas son mis Mis apuestas He aceptado con los que pasaron de grupo Diría que sí, ¿no? Si no te va a darse tanto en cargar Pues Yo diría que sí, ¿no? Bélgica, España Portugal, Holanda Alemania, Polonia Mira, yo había apostado por Noruega Y Noruega ha perdido todos los partidos Pues Pues nada Pues se ha aceptado todo menos Noruega Vale, pues eso es lo que nos ha dejado esta fase de grupos En la Eurocopa Pero esto no acaba aquí Esto vamos a seguirlo Hasta que acabe la Eurocopa Y veamos quién ha ganado la Quién gana la competición Y ojo porque tenemos una cosita Wuley Wuley Bueno, pues Pues se ha colado aquí Se ha colado por aquí Wuley Y se han colado también bastantes jugadores, ¿no? Ahora iremos Iremos viendo todos estos jugadores nuevos que llegan Ya lo veremos en el siguiente episodio Que será en directo Y bueno, pues decidiremos Que ir haciendo con cada uno de ellos Que jugadores vendemos Que jugadores cedemos Y con qué jugadores reforzamos Seguimos reforzando la plantilla De momento Voy a poner entrenamientos Para aprovechar estas semanas Porque vamos a avanzar ahora varias semanas realmente Hasta que acabe La Eurocopa Vale, Zubeldia Le vamos a poner Pops, Pops, Pops ¿Qué te vamos a poner? Zubeldia Jugadoras defensivas Y por último Teníamos a Zaparenko entrenando Sí, vamos a seguir con Zaparenko Vamos a seguir con Zaparenko Hemos tenido una baja importante Que es la de Odegaard Uno de los mejores jugadores No, uno de los mejores jugadores No, diría que Por valoración El mejor jugador de la plantilla Junto con el Jarzabal Veremos si podemos recuperar a Martín Odegaard Aunque pinta muy mal Pinta muy mal eso La verdad No nos vamos aquí a engañar Y no sé Tendremos que buscar un sustituto Para Martín Odegaard No sé qué presupuesto tenemos Ya lo veremos Vale, ahora mismo No es momento de fichajes Aunque ahí nos acaba de poner Que tenemos 19 millones Pero no es momento ahora de fichajes Ahora es momento de acabar la Eurocopa Si me llega alguna oferta Evidentemente tendré que negociarla Pero no es momento de fichajes Si me llega una oferta Pues la acepto, ¿no? Evidentemente O la rectazo O la negocio Pero ahora mismo Es momento de ir avanzando Poco a poco De ir viendo Resultados de la Eurocopa Y de ver quién gana Que por cierto Espero que la Eurocopa acabe Antes de que empiece el torneo de pretemporada Porque si no, claro Voy a tener que empezar el torneo de pretemporada Y... Y no Y no A ver, avanzamos Avanzamos, avanzamos Avanzamos, avanzamos No sé Por aquí ya más o menos Habrán acabado los cuartos Ni idea, eh, ni idea Aquí es ir metiéndote aleatoriamente Yo recuerdo Cuando hace unos años Te venía el calendario Y te ponía todas las fechas de los partidos Entonces tú avanzabas hasta tal día Y ya sabías que se habían jugado Estas eliminatorias Pero como lo han cambiado, pues Lo cambiaron ya el año pasado Si no me equivoco No, la excepción Para el campeonato europeo, no El campeonato europeo en sí Pero si estamos ya en la final Es que... Es lo que digo Es que... No sé cuándo se juegan los partidos Tengo que ir avanzando a ciegas Bueno, le han ganado un penalti Disabélgica ha pasado a Alemania España ha eliminado a Portugal Y Francia a Polonia Vale, y sin ver los resultados de semifinales Tenemos un Holanda-Alemania Un España y un España-Francia en semifinales Pues apuesto por Francia, claramente Tengo poca confianza en España Lo sé Pero apuesto por Francia Y apuesto por la selección holandesa, ¿no? Con la pareja de centrales Esa tan potente que tiene Pues los dos han decidido en penaltis Holanda ha pasado a las dos eliminatorias en penaltis Me parece correcto Y Francia ha eliminado a España en penaltis Después un 3-3 en el partido Y queda la final el 12 de julio Estamos a día 10 Así que avanzamos hasta el 13 Y con eso ya tendremos el... El final de la Eurocopa Sabremos quién ha ganado la Eurocopa Quién es campeón de Europa Si Holanda o Francia Yo creo que Francia Creo que Francia tiene más nivel De hecho lo voy a mirar aquí directamente No, Brasil no No, Brasil tampoco Europea en Championship Holanda pierde 2-0 contra Francia Francia es campeona de Europa Con esto vamos a dejar el episodio de hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado Esta es la Eurocopa No hemos conseguido hacer mucho con la selección irlandesa Solo hemos perdido un partido Es lo que podemos decir, ¿no? Solo hemos perdido un partido Y ha sido contra Francia, ya la ves Así que, bueno Pues esta ha sido nuestra participación No sé si podremos mejorar el nivel de la selección de la República de Irlanda De aquí a un futuro Ya veremos Y nada más Dejemos este episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós